Mediante un oficio girado por el regidor de Ecología, girando Alberto Flores a la autoridad municipal, se está solicitando que dos de las palmeras que se secaron durante finales del año pasado y este año sobre la avenida Lázaro Cárdenas sean retiradas, ya que de acuerdo al regidor, estas palmeras representan peligro al caer lo que pudiera ocurrir en los próximos días o semanas, según lo dicen. Vamos a solicitar a Protección Civil tengan que hacer el retiro de estas dos palmas que están completamente secas y que este tipo de palma pues se deshidrata, la cual quedan vidriosas y son unas palmas ya muy altas que pueden ocasionar algún problema ya que se pueden estillar y con los vientos predominantes y ahorita ya llegamos a la época de febrero, pues pueden ocasionar algún accidente y que bueno, se tengan que retirar ya que definitivamente pues no sirven absolutamente para nada ya que pueden ocasionar caer arriba de algún vehículo y que esto pues nos traería algún problema a la sociedad o en general y que bueno, se tenga que retirar a la brevedad posible. Sin embargo, de acuerdo a un peritaje realizado por Ecología y la Dirección de Protección Civil, estas palmeras o lo que queda de ellas, lo que suena el tronco, no representa peligro pues el material es esponjoso y elástico e incluso resiste vientos huracanados. Sin embargo, serán retirados no tanto por el peligro, sino porque ya no son útiles.